señores buenas y bienvenido a tu espacio como siempre de acuaponía y más mi nombre es jancar los reyes y como siempre le damos la bienvenida a un vídeo más de nuestro segmento en acuaponía y más vigente muchas personas me han escrito en privado preguntándome el por qué hemos estado un poquito ausente de lo que son los contenidos y los vídeos que subimos a nuestro canal de youtube acuaponías y por esta razón hemos subido este vídeo para explicarle el por qué hemos estado un poquito alejado y es que en los últimos días hemos estado en una remodelación de nuestro espacio hemos estado cerrando un lugar para más seguridad para privatizar también el espacio y para evitar el vandalismo y los robos entonces por eso hemos estado un poquito descuidado también pueden ver que nosotros están que la mayoría no está funcionando nuestro sistema al 100% sino que solamente estamos haciendo recambios de aguas sustanciales cada vez que los parámetros son requeridos ya que estamos todavía trabajando tenemos que subir bastante el nivel de relleno en el espacio para crear lo que una gran remodelación o vamos a decir para lograr la gran remodelación que estamos haciendo y poder tener un mayor espacio y mayor cantidad de peces en los estanques así que próximamente tenemos construyendo también más estanques y por ende hemos estado un poquito descuidado también recordarle que a las personas que les interese tener algún tipo de asesoría de nuestra parte ayuda o consejo pueden comunicarse con nosotros nuestro teléfono 8 29 7 7 8 6 2 26 vía whatsapp claro vía whatsapp por favor y si están interesados en que nosotros le demos asesoría podemos dársela lo ponemos de acuerdo vía whatsapp y si les interesa que nosotros le demos asesoría pues estaremos encantado de hacerlo también recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube y compartir nuestro contenido muchas gracias 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 por ver el video.